Brutal, una imagen de unos guardias agrediendo a unos jóvenes dentro del terminal de buses, una situación que ocurre durante esta semana y que fue captada por un casa noticias. Aparentemente hay un nivel desproporcionado en la reacción de estos guardias que constantemente, si hay que decir, se ven enfrentados a bandas delictuales que realizan distintos tipos de robos, por ejemplo, en el sector ahí del terminal de buses. Pero llama la verdad la atención la violencia con la que actúan, porque algunas personas denunciaban que incluso podían haber sido escolares. Esta es una situación que tiene que ratificarse y que tiene que comprobarse, pero todos sabemos que los guardias, al igual que cualquier persona como nosotros, solamente están facultados para retener a una persona a la hora de una comisión de un delito, por ejemplo, de un delito de robo, de lo que pueda estarse dando, y en ese contexto retenerlos hasta la llegada de carabineros. Pero bajo ninguna circunstancia una persona puede golpear a otra, porque claramente eso constituye otro delito, le puede generar lesiones, puede generarse una riña, lo que de cierta manera puede poner incluso a la persona que está haciendo esta detención ciudadana en una calidad de imputado. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso a la hora de realizar una retención de alguien, porque claramente se puede cometer un segundo delito. Vamos a escuchar declaraciones, o mejor dicho, en este caso, un ambiente de estos golpes que se propinan ahí a estos jóvenes en el terminal San Borja, de parte de unos guardias de seguridad. ¡Oye, oye, deja de pegarle! ¡Son cabros chicos! ¿Cómo le pegan así? ¡Pero son cabros chicos! Y ahí veo que estaban como una riña entre las de seguridad de Estación Central y estudiantes, con uniforme, con mochila, se ve ahí. Veo que los de seguridad lo están golpeando muy brutal, como con mucho odio sentía yo. Lo que pasa es que los niños estaban robando en las tiendas que hay ahí en Estación Central, y habían como personas que decían, no, está súper bien lo que están haciendo, y por mi parte lo encontré un acto demasiado brutal, debieron retenerlo, llamar a policía, no sé. Una cosa es que pasa este hecho, pero roban siempre, pasa siempre. Sí, en Estación Central siempre roban, más encima está como justo meí ahí, entonces sí, siempre roban. A mis mismas compañeras los teléfonos los sacaban, a mí también me roban el teléfono. ¿En el terminal San Borja? En el terminal San Borja, entonces... ¿No solo roban los locales? No. ¿Lanzan solo pasajeros? Sí. Max, la acusación aquí entonces es robo directamente en contra de estos jóvenes, pero a mí no sé si me queda tan claro si se pueden utilizar estos bastones con los que están los guardias en ese lugar y con los que finalmente se producen los golpes, ¿no? Como tú decías, los guardias están habilitados para retener a la espera de la llegada de carabineros. No sé si se pueden portar y utilizar estos bastones que aparecieron en la pelea, ¿no? Mira, existe poca claridad en torno a la normativa de eso. Por ejemplo, lo que pasa en algunos municipios, en este caso es un recinto privado con acceso público, un terminal de buses. Pero son generalmente las mismas empresas las que tienen que regular esa situación. Yo sé en el caso de los municipios, por ejemplo, que hay municipios que cuentan con distintos reglamentos para habilitar o no a guardias municipales, por ejemplo, utilizar esposas, gas pimienta, bastones retráctiles, y están en una normativa interna. Yo no sé si desde una empresa privada, en este caso, que concesiona el terminal de buses y subcontrata este servicio de guardias privados, se puede facultar para el uso de algún tipo de arma, como puede ser un bastón retráctil. Habría que preguntarle a un experto, yo la verdad desconozco el tema. Pero pareciera que no, pareciera que no pudiera utilizar una persona un bastón retráctil en esa circunstancia, y mucho menos utilizarlo contra un joven. Como decíamos, si hay una lesión, probablemente el que va a salir trasquilado, como se dice en buen chileno, va a ser el guardia, porque no puede utilizar esa arma, solamente podría inmovilizar a la persona, retenerla a la espera de la llegada de carabineros, más encima, presumiendo que comete un delito, porque esa es supuestamente la causa de la detención. Claro, recordemos que además para probar eso, la acusación de un delito, debiera tener alguna prueba para imputarle el delito. Ahora, por otra parte, te lo preguntaba... La testigo, la chica que hablaba antes, decía que ella misma decía que la habían visto robar, sacar los celulares de los bozos... Claro, pero lo que pasa es que muchas veces fue ir pasando alguien por ahí y escucha que estaban robando. Entonces, cosa distinta es presentar las pruebas ante el tribunal. Ahora, te preguntaba eso, Max, porque hasta donde yo sé, en el Congreso hay un proyecto de ley que lo que pretende es fijar las facultades que tienen los guardias privados y ese proyecto todavía no ha terminado de ser tramitado en el Congreso. Ahí en el Congreso se está precisamente debatiendo esto, si es que pueden usar bastones, si es que pueden usar gas pimienta, si es que la ley los va a habilitar, pero todavía está en trámite. Y te sumo algo más, se está discutiendo también el proyecto de infraestructura crítica, que podría habilitar, y que justamente se ha hablado tanto, de habilitar la presencia de militares... Justamente en estaciones... En puntos críticos. En puntos críticos, y muchos de esos puntos críticos son los terminales de UCE, que hoy no cuentan con la presencia de militares, que podría contar con la presencia de carabineros, pero la solución de seguridad que tienen entonces estos recintos privados es poner estos guardias privadas. Claro, vamos a ver si es que los terminales están dentro de los lugares que las autoridades definen como lugares críticos. Pero muchas veces se han nombrado estos como uno de los tantos puntos críticos que podrían ser ahí. Ahora, lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna legislación que permita a nivel de país, ¿no es cierto? Podrá haber alguna normativa por cada municipio, pero a nivel de país no hay una ley que establezca mayores facultades de defensa, ¿no? Para los guardias privados. No, no existe. De hecho, han habido polémicas grandes. Hubo una municipalidad incluso que intentó generar unos guardias armados. No sé si lo recuerdan. Una suerte de patrulleros, sheriff, que causó mucha polémica. Pero no, no existe esa facultad, por lo menos, que esté normada. Y como tú bien decías, esa es una ley que ha estado trabada porque entra en conflicto la opinión que tiene la oposición versus el oficialismo, principalmente el gobierno, que dice que esta ley lo que tiene que hacer es garantizar la seguridad de los guardias y, por ejemplo, darles algunos derechos, incluso que tienen que ver con guardias que han fallecido, con ciertos seguros asociados a entrenamientos, a capacitación del departamento S10 de Carabineros, pero en ningún caso dotarlos de armas, que es todo lo contrario a lo que plantean, por ejemplo, los alcaldes del sector oriente. La alcaldesa Matei, la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, que se han juntado, han ido al Congreso a exponer que es necesario facultar de algunas atribuciones extras a estos guardias para que, por ejemplo, puedan ayudar a carabineros en cosas tan cotidianas como los controles vehiculares para, de esta forma, sacar a carabineros de esa función y habilitarlos en funciones que son más operativas, más presenciales en el caso, por ejemplo, de delitos que se estén cometiendo de manera flagrante. Vamos a escuchar lo que dice un experto con respecto a esta situación, que es muy grave y que todos sabemos que ningún guardia está facultado para golpear a una persona, más allá de que lo sorprenda, cometiendo un delito. Se observa, digamos, que a ratos hay una actuación un poco excesiva de las atribuciones. Aquí en esto no hay que perderse. La vigilancia privada y particularmente los guardias, lo que tienen por tarea es resguardar determinadas zonas de seguridad y las personas que se mueven en esas zonas de seguridad. Y lo que tienen que hacer es una tarea preventiva, de vigilancia. Ahora, cuando enfrentan la comisión de un delito flagrante, como es, aparentemente, fue lo que ocurrió en este caso, lo que tienen que intentar es detener, es detener, reducir y entregar a, obviamente, carabineros de Chile. Bueno, siempre hay que hacer la diferencia para que quede muy claro entre los vigilantes privados y los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad son precisamente estas personas que están en lugares como los malls comerciales, los terminales de bus, a veces los estadios, que no tienen atribuciones para aportar armas. Más distintos son los vigilantes privados, que son estos guardias que visten de azul, que resguardan, por ejemplo, empresas de transporte de valores, bancos o incluso están en el metro, que ellos están facultados para aportar armas porque hacen cursos especiales. Bueno, los guardias de seguridad no tienen esa facultad, no pueden portar un arma y mucho menos pueden agredir a una persona. Así que vamos a ver qué pasa con este caso, en el cual se acusaba a estos jóvenes de estar robando y termina todo esto de forma muy penosa con esta agresión en contra de estas personas. Oye, lo que me impresiona en este video son cinco guardias que le pegan palo tras palo, nunca lo reducen, nunca lo detienen, al final se va este presunto delincuente, que es impresionante, porque lo podrían haber agarrado entre los cinco, haberlo detenido y llamar a carabineros y finalmente no lo hacen. Eso llama la atención el procedimiento de los guardias, más allá de la violencia. Max, muchas gracias por toda la información y seguimos muy atentos a lo que pueda pasar en el caso del hijo de Gary Medell.